... ...qué misticismo hay... ...bueno, todo ya controlado ¿no? ...eh... ...quiero saludar a Lidia... ...a parte tenemos la... ...que ha considerado que tiene... ...si, si, si... ...eso me lo ha quedado... ...este camino estaba ya ¿no? ...la que podría ser la última reunión... ...técnica con el director técnico de extinción... ...que nos ha explicado... ...pues como está la parte de Seseña... ...que como ya tuve ocasión de decir el otro día... ...pues está extinguida... ...ahora ya solo falta... ...que la Comunidad de Madrid... ...pues termine también de extinguir... ...la parte que corresponde a Valdemoro... ...que nos están diciendo... ...que entre hoy y mañana consideran... ...que están en condiciones de poderlo apagar... ...pero bueno, tampoco es que... ...no lo puedan asegurar... ...porque esto no son matemáticas... ...por lo tanto yo creo que satisfecho... ...quiero aprovechar que... ...se encuentra con nosotros el director técnico de extinción... ...de Castilla-La Mancha... ...para felicitarle por el espléndido trabajo... ...y porque al final su tesis de acelerar la combustión... ...mediante el uso de máquina pesada... ...pues ha tenido unos resultados yo creo que fantásticos... ...y hemos conseguido que... ...en 20 días hayamos resuelto un problema... ...que en otros países... ...y con unas dimensiones de estas características... ...de aproximadamente 10 hectáreas... ...pues hayan tardado 9 meses... ...por lo tanto yo creo que... ...felicitarnos pero fundamentalmente al equipo de extinción... ...que ha estado mucho más allá de la altura de las circunstancias. Y el consejero de Agricultura en la rueda de presa que hicimos antes de ayer... ...pues ya puso de manifiesto que estábamos trabajando con las empresas... ...que nos están analizando la forma en que debemos proceder... ...por un lado a la retirada de los neumáticos... ...y por otro también a la retirada de los residuos... ...por lo tanto en los próximos días... ...una vez que demos por extinguido el incendio... ...que insisto que solo falta un trozo de la Comunidad de Madrid... ...pues estaremos en condiciones de ponernos a trabajar... ...en lo que yo vengo denominando el día después. Vamos a ver cuál es el resultado de las investigaciones... ...que está haciendo la Guardia Civil... ...y en función de eso pues tomaremos las decisiones... ...que sean oportunas en función de lo que nos informa la Guardia Civil... ...cuando termine la investigación. Esto ha sido un trabajo de todos... ...aquí se han unado esfuerzos por parte de la Diputación... ...y del Consorcio de Toledo junto con la colaboración... ...vamos, importantísima... ...ya que la Junta ha puesto todos los medios que hemos requerido... ...sin ningún tipo de reparo en proporcionarlos... ...tanto medios a nivel de gestión de maquinaria pesada... ...como de medios aéreos, como apoyo logístico... ...como apoyo a nivel de predicciones meteorológicas... ...o sea, cualquier necesidad que teníamos... ...disponíamos de ella... ...nosotros nos hemos limitado... ...a trabajar con los efectivos que teníamos... ...para intentar resolver el siniestro lo antes posible... ...y de la forma que decía el señor consejero... ...es reducirlo en tiempo, que era lo importante. Gracias. Gracias.